20 extraños aviones de la Segunda Guerra Mundial Al igual que con los vehículos de tierra, los aviones tuvieron un acelerado desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial Literalmente, cientos de modelos y tipos fueron puestos a prueba Los que vamos a conocer hoy son realmente extraños y algunos bastante feos Ahora, a lo que venimos Número 20, Caproni Stipa Este avión experimental italiano en realidad es anterior a la guerra Aunque su diseño tubular sirvió de modelo a otros aviones posteriores Como el caza a reacción Caproni Campini Número 1 Tenía un fuselaje hueco en forma de anillo, con hélice situada dentro de él Voló por primera vez en octubre de 1932 Número 19, Arsenal de Lann 10 Caza francés experimental, con configuración en tándem Un par de alas delantero y otro trasero Diseñado por Maurice Delann para Arsenal de Aeronáutica La cabina biplaza para piloto y artillero estaba situada en la cola del avión El primer prototipo fue capturado por alemanes cuando ocuparon la fábrica en junio de 1940 A partir de entonces, los trabajos continuaron de forma intermitente El primer vuelo de prueba se realizó en octubre de 1941 Número 18, Miles M35 Livélula Diseño en tándem de la británica Miles Aircraft para un modelo de caza embarcado en portaaviones Entre sus ventajas estaban unas dimensiones pequeñas y una excelente visibilidad del piloto Dos aspectos de gran importancia en los cazas navales Sin embargo, los pilotos de prueba se negaron a subirse a él Y fue el propio George Miles, el dueño de la empresa, quien tuvo que hacer los primeros vuelos en mayo de 1942 Los resultados fueron esperanzadores Aunque el prototipo había sido construido sin autorización del gobierno y fue rechazado por el almirantazgo Número 17, Sai Ambrosini SS4 Un caza diseñado por la Sociedad Aeronáutica Italiana El Ambrosini, con configuración CANAR Los estabilizadores horizontales estaban situados delante de las alas Voló por primera vez el 7 de mayo de 1939 Al día siguiente, en un vuelo no programado, se estrelló, muriendo el piloto de pruebas Después de eso, la regia aeronáutica decidió no seguir adelante con el proyecto A pesar de que un segundo prototipo estaba ya en construcción Número 16, Kyushu J-7W-1 Chinden Caza con configuración CANART Y un motor de cola diseñado en 1944 por el capitán de la marina imperial japonesa Masaoki Tuzuruno En los vuelos de prueba, mostró una gran maniobrabilidad La marina lo aprobó e hizo un pedido de 150 unidades al mes Aunque al final de la guerra, tan solo se habían completado dos prototipos Número 15, Curtis Wright XP-55 Ascender El otro caza con una configuración CANART de la segunda guerra Fue este modelo diseñado para el cuerpo aéreo del US Army A diferencia del Chinden, no llegó a probarse su producción Tan solo se construyó un prototipo Que voló por primera vez en julio de 1943 Sus alas en flecha le daban un aspecto más futurista que el del caza japonés Número 14, Vought XF-5U Caza bimotor con forma de disco diseñado por Charles H. Zimmerman para la US Navy Estaba pensado para poder despegar a bajas velocidades Lo que lo haría ideal como un caza embarcado en portaaviones Una versión de pruebas, el V-173, hizo unos 190 vuelos entre 1942 y 1943 El desarrollo se retrasó más de lo previsto Y el presunto inicial se sobrepasó ampliamente Lo que llevó a la marina a cancelar el proyecto de forma definitiva en 1946 Número 13, Dornier 2-335 Era un caza pesado, con una original configuración tractora impulsora Un motor en morro y otro en la cola con sus respectivas hélices Sus presentaciones eran muy superiores a las de la mayoría de los cazas a pistón de la época Lo que hizo que Hitler diese la máxima prioridad al proyecto Pero los bombardeos aliados a las fábricas de aviación Retrasaron su entrada en servicio Y tan solo, algunas unidades llegaron a volar en misiones de combate Antes del fin de la guerra Número 12, Northrop XP-56 Prototipo de caza interceptor estadounidense Con motor en la cola y dos hélices contrarotatorias A causa de la escasez de aluminio durante la guerra Estaba fabricado íntegramente de magnesio El primer prototipo se estrelló en octubre de 1943 Una segunda unidad hizo varios vuelos de prueba antes de que se abandonasen Definitivamente los ensayos a causa de la poca maniobrabilidad que demostraba Número 11, Westland Lissander P-12 El Westland Lissander era un avión de enlace británico Cuya mayor virtud era que se podía despegar y aterrizar en pistas muy cortas Por ese motivo, es construido sobre todo por su uso en misiones y tras las líneas enemigas La versión P-12 consistía en un Lissander Al que se le había añadido un segundo par de alas Y una torreta de cola para cuatro cañones Fue una solución de emergencia para enfrentarse a la flota de desembarco alemana Cuando la amenaza de invasión parecía real Nunca llegó a entrar en servicio Número 10, SAC AS-6 Este avión de cuatro alas fue una creación artesanal del diseñador aeronáutico alemán Arthur Sack Lo construyó a comienzos de 1944 en la base aérea de Brandis Con unas alas hechas de madera y piezas de otros aviones El motor de un Messerschmitt BF-108 Y la cabina y el tren de aterrizaje de un BF-109B Aunque se intentó probar varias veces, nunca llegó a volar Su motor no era lo suficientemente potente como para hacerlo despegar Número 9, Kalinin K-7 Este bombardero super pesado obra del diseñador Konstantin Kalinin Estaba llamado a ser la principal arma estratégica soviética en la década de los 40 Fue diseñado con seis motores situados a lo largo de su gran ala elíptica Aunque debido a su enorme peso posteriormente Tuvieron que añadirle un séptimo motor trasero Hizo su primer vuelo en agosto de 1933 El 21 de noviembre de ese año se estrelló a causa de un fallo estructural Muriendo sus 14 tripulantes y otra persona en tierra Después de eso, el proyecto fue cancelado Y se paralizó la construcción de otras dos unidades que estaban casi terminadas Número 8, Kalinin K-12 Versión de prueba más pequeña que la que habría sido definitiva De un bombardero sin cola en el año de 1936 Conocido como Sar Pititza, pájaro de fuego El fuselaje estaba pintado con unos llamativos colores rojo y amarillo Simulando las plumas de un ave Durante los vuelos de prueba se mostró bastante inestable El proyecto, finalmente cancelado por su alto coste Fue el último de Konstantin Kalinin Que murió en 1938 en la prisión de Boronés Víctima de las purgas stalinistas Número 7, Blom y Voss BV-141 Este aparato de reconocimiento alemán Es el avión más asimétrico que se haya construido Tenía una góndola de tres plazas aislada totalmente del fuselaje Para permitir una mayor visibilidad a sus ocupantes Se fabricaron 10 unidades antes de que se cancelara el proyecto en 1943 Número 6, Henkel HE-11Z No era otra cosa que la combinación de dos bombarderos bimotores Henkel HE-111 con el añadido de un quinto motor en la unión de las salas centrales Fue creado originalmente para remolcar el enorme planeador Measurer Smith ME-321 Giant Varias unidades se utilizaron en labores de abastecimiento en el frente del este Había también una versión de bombardero pesado El HE-11Z2 Que no llegó a entrar en servicio Número 5, Belyayev DB-LK Un diseño del ingeniero aeronáutico soviético Víctor Belyayev Era un bombardero de largo alcance con fuselaje doble Con dos cabinas para la tripulación A comienzos de 1940 se realizaron las pruebas de vuelo Los resultados fueron buenos Pero no se llegó a probar su producción Número 4, Bachenbach 349 Nater El Nater era un caza de defensa zonal diseñado en Alemania en los meses finales de la guerra Para hacer frente a los bombardeos aliados Se lanzaba desde una rampa propulsado por cohetes Una vez disparados los cohetes que cargaba en el morro El piloto tenía que saltar en paracaídas Era un aparato de un solo uso Se construyeron unas 30 Pero el único lanzamiento piloteado Acabó con la explosión del Nater y la muerte del piloto Número 3, Gotta Go El ala volante a reacción Fue un diseño de los hermanos alemanes Walter y Reymar Horten El proyecto se inició en 1942 Y en enero de 1945 El Go 229 hizo su primer vuelo Con resultados muy esperanzadores En mayo el primer prototipo quedó destruido en un accidente Aunque lograron terminar un segundo aparato Cuando acabó la guerra Habían varios más a punto de completarse Número 2, Northrop XP-79 Casa estadounidense con diseño de ala volante En su concepción original Iba a estar propulsado por un motor cohete Aunque posteriormente Este sería sustituido por dos turbo reactores El piloto iba tumbado boca abajo en la cabina Tras muchos retrasos Hizo su primer vuelo de prueba el 12 de septiembre de 1945 Poco después de despegar Se estrelló por causas desconocidas Muriendo el piloto El proyecto se canceló poco más tarde Número 1 Junkers-Ju 287 Prototipo de bombardero a reacción con alas en flecha negativa Barridas hacia adelante Construido con piezas de otros aviones Fuselaje de un HE-177 Cola de un HE-388 Tren de aterrizaje de un HE-352 Voló Por primera vez el 16 de agosto de 1944 En 1945 La fábrica Junkers Fue capturada por los soviéticos Que continuaron con el proyecto En 1947 Completaron un segundo prototipo Si les gustó el video Ayúdame con un like y compártelo Para que otras personas conozcan mi trabajo Sígueme en Facebook para conocer primero que nadie El tema de mi siguiente video Solo busca la palabra Pablo Gonzáe Y si quieres conversar y jugar conmigo en vivo Acompáñame en mi nuevo canal PGE Gaming Les dejo el enlace en la descripción Buenos días Buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre Hasta la próxima